¿De qué chingados vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de las bandas musicales. Que tengamos anécdotas o que nos hayan marcado. Bienvenidos a Perros Sin Reserva. Somos especialistas en asuntos sin importancia. Advertencia. Este programa no es apto para personas de oídos sensibles, ni personas con la estatura moral muy alta. Los comentarios expresados en este episodio no necesariamente representan la opinión de los conductores. El consumo de este episodio es responsabilidad de quien lo usa. Muy buen día y bienvenidos a Perros Sin Reserva. Los saluda Daniel Cervantes. Saludando como siempre y con muchísimo pinche gusto a Pablito Hermosillo. ¿Cómo andas? Muy bien. Y tú también saludando a Roberto. ¿Cómo estás, mi Rob? Muy bien. Muy bien. ¿De qué chingados vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de las bandas. ¿Bandas de coros? ¿La banda Cuisillo? Bandas de cualquier género. O sea, bandas o solistas. Musicales. Que tengamos anécdotas o que nos hayan marcado de cierta forma. Yo tengo una banda de carro que me dejó bien marcada. La banda Timbiriche. La banda Timbiriche no me marcó ni mal. Ni a ti tampoco, güey. Pensé que eras del... Nunca, nunca, nunca me gustó. Y me da cringe, como dice la chaviza, cuando la oía en los festivales. Yo creo que sí. Si escuchabas a Alex Sintek y esto, ¿no? ¿Qué fue el padre? Sí, yo sí lloré. Se ve que tú eres de Alex Sintek. Qué chingada. No, la neta no. ¿No? No. No, no, no. Chiquilladas. Mi papá fue emprendedor, güey. Emprendió la huida cuando yo tenía 12 años. Este... Bueno. Saludos. Si me quieres que estés, papá. Si es que estás todavía en este plano terrenal. Entonces... ¿Empiezo yo? Grupos musicales que nos marcaron. Muy bien. Empiezo yo en aquel lejano de 1989, cuando fui a Plaza Fiesta Arboledas. Hay una plaza que estaba cerca de mi casa. Acá en Guadalajara. Acá en Guadalajara fui y estaba de oferta en un cassette, porque eran cassettes en ese entonces. Eran dos cassettes que compré, que costaban 30 pesos cada uno. Uno era el de Soda Stereo, La Historia, que los recopilados antes les decían La Historia, aunque todavía no se quedaban en la carrera. Pero así les decían, ¿no? Sí, es cierto. Este, La Historia está de Stereo y uno de los cajetes de Linares, ¿no? O sea, los compras al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Estos se me hacen que son compatibles. Van a hacer oro. Si yo hubiera sido el cajero y me hubiera estado cobrando este cabrón. Sí me hubiera quedado viendo así como... Ah, cabrón, buena fiesta, cabrón. Está bueno, Luis. Empieza con el Soda y termina. ¿Con los cajetes? ¿Con los cajetes? ¿Con los cajetes? ¿Con los cajetes? También, también. Entonces tenía una grabadorcita. Espérame, tantito, Pablo. ¿Cuál de los cajetes de Linares? Porque también son como 27 cajetes de Linares. La historia, güey. El del caballo joven. No, no, no. Pero me refiero... Son como 27 cajetes de Linares. O sea... Sí. Los originales. De Lupe Tijerina y Romero Guerrero. Estos son los mero chingones, ¿no? Sí, Lupe Tijerina y Romero Guerrero. Ok. Saludos hasta donde queden que estén. Este... Ah, pues tenía una grabadorcita. Pues que en esa, ¿no? A la vuelta y vuelta. Lado A, lado B. Tuk, tuk, tuk. Se acaba. Pues tuk, tuk, tuk. Y los dos, ¿no? Pues tú sabes. Entonces, en esos pinche cajetes... Ya, güey. ¿Qué estuvo? Ya está bien caliente. Ya está enrosado, cabrón. Cabrón, ¿por qué está batiendo con el cajet? Bien caliente y rosado, güey. O de tanto, de tanto. No, pues que sí era... Y pues sí me chutaba a todos porque esa no tenía para regresar. No tenía una pluma como para decir, ah, vamos a regresar dos canciones. Y luego patinarle, ¿no? Sí, patinarle. Te ibas de más y la que no te gustara. No, date todo el casete. Entonces, ya más o menos ya... Pues yo sí los escuché todos, ¿no? De los dos. Y entonces sí me marcó mucho porque fueron mis primer casete. Y me empezaron a gustar mucho Suede Stereo, sobre todo. Pues venían canciones como Vitaminas, Headset, La Ciudad de la Furia, Signos. Venía La Cúpula. Que La Cúpula tiene otro nombre, ¿no? O sea, se llama así. Se llama Lo que Sangra. Lo que Sangra. Y entre paréntesis decía La Cúpula. Como la de Doble Vida. Danza Rota. Doble Vida se llama Día Común. Ah, fíjate. Entonces tenían ahí como sus dobles nombres. Entonces Danza Rota me gustaba mucho esa canción que tenía también en el lado A. Y sí, este picnic en el cuarto B. Pues entonces me empecé a bañar mucho de la cultura de ese casete. Sobre todo de ese casete porque no es que yo viera videos o tuviera amigos que les gustara. Pues no, pues tenía escasos seis años. Y pues mis amigos escuchaban creo que Chabel o un rollo así. Entonces yo era el único que escuchaba como Suede Stereo así que me gustaba mucho. Por eso me marcaron tanto estos dos grupos. Muy bien. Bueno, así fue tu primer acercamiento como al rock. Como a la música, al rock y al norteño en realidad todo. Pero o sea, lo que te atrapó para la música pues entonces. Sí, sí, sí. Que estaba horrible la pinche portada. Sí. Sí, sí, estaba. Sí, me acuerdo como que era una pinche foto de notitas musicales que les tomaron alguna vez. Estaban ellos. Estaban ellos. Sí, sí. Y las letras verdes decía Historia Stereo. Sí. Sí, sí, sí. Sí lo recuerdo, cómo no. ¿Tú qué onda, Dani? Yo, bueno, mi primera influencia musical como tal. Y en mi casa, mi mamá y mi tía y mi abuelo y mi abuela ponían mucha, mucha música. Siempre, siempre recuerdo haber escuchado música. Pero nunca hubo como la parte rockera más que los teen pops y Johnny Laboriel y esos güeyes, ¿no? Bueno, era lo clásico que estaba en México pues. Ah. A los jefes les había tocado más ese tipo de rock and roll, güey. Exactamente. Bueno, algunos otros amigos sí tuvieron como un acercamiento más temprano con los Beatles. Yo no, en mi casa no se escuchaba tanto. Y mi primer acercamiento así fuerte con la música, aparte de eso, fue... Se piqui, en la neta, se me decían súper chingonas sus canciones. Tenía todos sus pinches discos, güey. Todos, todos. Fui a verlo en vivo, cabrón. Mi mamá me llevó todavía de ya peludo, güey, ya grande. Fui como a la gira de despedida que se aventó y me tomé una foto con él. Algún día la voy a traer, güey. No, no mames, o sea... Y lo abracé cuando me tomé la foto con él y le dije... ¡Suéltame, vago! ¡Suéltame! ¡Y tú me este cabrón, no! ¡Suéltame! ¡Suéltame a este cricoso otra vez! ¡Dicen que es mi hijo! Sí, este... Le dije, güey, pues muchas gracias, güey. Fuiste mi primera influencia musical, güey. Te lo agradezco un chingo. Me lo he pasado poca madre con tus rolas. Es que Cepillín hasta corridos cantó, güey, güey. Cantó un chingón y cosa. Cantó corridos, güey. Andaba en todo ese pinche Cepillín. Y ya después me pasó un poco como a ti, sin los caetas de Linares. Fui con Soda Estéreo. Estaba... Era... Bueno, ya estaban los hombres G, que realmente fueron... Como que llegaron antes que Soda Estéreo. Y sí me gustaban. Sí los escuchaba. Y empecé a escuchar grupos españoles. Pero un día de Nochebuena, por ahí del 86, 88... Ya ves que en los supermercados era un... Un... Un horrera. Y... Horrerao gigante. Ajá. Y ahí trabajaba mi tía. Y la fui a esperar para irnos a la cena de Nochebuena. Y justo esa noche estaban pasando en Canal 5 un especial de Soda Estéreo en concierto, güey. Que tuvieron en una discoteca que se llamó Magic Circus en la Ciudad de México. Y estabas viéndolo allá. Y yo iba con el pinche carrito y me entré. Y dije, ¿quiénes son estos vatos, güey? O sea, ya había escuchado de ellos, pero... Pero no me había clavado tanto. Y dije, no mames, están bien cabrones. Neta, me atrapó muy cabrón la vibra de la banda. Y fui inmediatamente y me compré ese día el de Signos. El de nada personal y el de doble vida en la Z. Bueno, me los compró mi tía. Siendo sinceros. Siendo sinceros. Y no paraba de escucharlos, no paraba de escucharlos. Y un día caminando afuera de ahí por donde vivía en ese entonces. De esas veces que cotorreas con la gente del barrio o de la colonia, pues, de que los veces de morros, porque pues llegamos como desde los seis años. Y no más los saludos de Cúbeles, porque viven en otra cuadra. Entonces iba caminando con el disco de doble vida. Y un güey que es mi tocayo, que se llama Daniel también, que es uno de mis mejores amigos, me dijo, Tocayo, ¿qué ueles? ¿A poco te gusta eso de este? Sí. También, amigo. Y nos quedamos platicando y nos hicimos súper bro, súper camotes. O sea, ya nos conocíamos, pero no éramos compas, cabrón, ¿no? Compas, compas. El más, hasta hicimos una banda juntos. ¿Cómo se llaman? Los sodas. No, nos llamábamos, teníamos un hombre culerísimo, el jardín de niños, nos llamábamos, y tocábamos punk. Y aparte le agradezco mucho, y lo he dicho en otros lados, a Gustavo Cerati, porque fue el vato que me hizo buscar palabras en el diccionario, güey, que no eran como, o sea... Comunes. Comunes para mí en ese momento de chavo, que yo decía, no mames, ¿qué quiere decir esto? Entonces iba al diccionario y la buscaba, sobre todo en la del rito, ¿qué? Yo en ese entonces de mi juventud no sabía qué chingos era transgresión, güey. Y como lo dice en el rito, entonces la buscaba y fue mi primer concierto también en la Plaza de Toros, güey, en el Soda Estéreo, pues nada más. Ya sabrás. Increíble. Está interesante, cabrón, ¿eh? ¿Y tú, mío? Pues mira, yo vengo de una familia que siempre le ha gustado mucho la música y ha sido como muy melómana, aunque no se hayan dedicado a ese pez, digamos, completo. Pero en la casa de mis jefes siempre se escuchó música, sobre todo rock and roll, que es de la época y de los team tops y todo ese tipo de cosas. Pero como podemos escuchar eso, yo tengo cuatro hermanos, soy el más morro. Pues tengo influencia de todos, ¿no? Desde mis jefes hasta mis carnales. Y hay tres grupos que me dejaron muy marcado. El que más de todos fue Caifanes, porque tengo una relación muy común con los, como muchas personas, yo creo, con el The Cure, ¿no? Con el Robert Smith, de cómo me impactó tanto el cómo se veían. O sea, no que me dieran miedo, güey, sino que se veían los vatos que tenían como el, digamos, como que traían las ganas de transmitir lo que realmente pensaban, güey. Y además las letras de Caifanes, de hecho, le agradezco al Poncho, a mi carnal más grande. Fuimos a un, creo que vinieron a la Plaza de Torres y fuimos a un tema de autógrafos y todo este rollo. Pero antes estaba un chavito, tenía unos cinco o seis años, güey. ¿Y ahí estaban los maifanes? Sí, güey. Fuimos a una firma de autógrafos, ahí por la... Antes eran casas Wagner, ¿no? Entonces estaban estos cuatros y iban a tocar en la Plaza de Torres. Y fuimos ahí al cotorro ese. Y la neta es que me quedé, pues, impactado, güey. O sea, del tema de que, pues, la neta, ves a más chavos o veías así como a... Pues la referencia, así como, por ejemplo, los hermanos más grandes, güey. Y la neta teníamos el clásico, el de Caifanes, el negro, ¿no? El de donde viene la negra Tomás y todo eso. Porque yo también decía, o sea, estos vatos que aparte traen, este, Mátanme porque me muero. Y como letras muy oscuras para ese tiempo. Entonces, y tú decías, hasta la negra Tomás acá, o sea... Y no lo desconocía porque en mi casa, mis papás también eran fans de la Sonora Santanera, güey. O sea, y escuchaban a este, a Mickey Laure, o sea, guapachosón. O sea, había de todo, o sea, había de todo. Pero sí, la neta, por ejemplo, Caifanes es una de las bandas, yo creo que de las que me dejó muy marcado y que me gustó incluso como simularlos, ¿no? Porque yo ya empecé ahí a buscar ya imágenes o que la lira, o sea, buscar así como cosas que los relacionaran, ¿no? Otra de las bandas es The Pitch Mode, que también está como en el auge entre los ochentas, noventas. Que yo decía, aparte de la música que era muy bailable, también traía en ese lado medio oscurón, así, medio dark, que la neta me embarcó, güey. Y decía, ¿sabes qué? Está chido, o sea, tanto el rock, rock así mexicano, pero también estos güeyes que están en inglés, güey, suenan bien, güey. ¿Pero tuviste un disco o algo? Tuvimos el del disco, el de Caifanes, y luego yo empecé a comprar toda la colección. ¿Te lo alcanzó a firmar? No, no alcanzamos, pero la neta es que con verlos, güey, dices, güey, no mames, güey, la próxima que vengan, güey, voy, güey. Firmó nada más cuatro, así como la Sara Saúl Hernández, ¿no? Sí. ¿Cómo lo has visto cómo firma el pinche Gallagher? Ajá. ¿Qué? Búscalo en video, güey. Chicos, ¿a quién me topé? A Sabor Romo, pero fue en un expo música, un algo así de la música, festival de la música, no sé, sí. Y traía yo un par de discos, güey, de justos de Caifanes. Ahí fue donde desquité la neta, pues, donde me firmó y tengo todos ahí. Y también me topé a José Manuel Aguilera de La Barranca, que también es de las bandas que más me gusta. Y de Depeche, El Violator, eso no podía faltar. Ese fue también el... Que ahí yo aprendí como también a las ganas de aprender inglés. Porque eso como que me motivó a decir, a ver, ¿y tú ves qué dirán, güey, no? Y le buscabas, y le buscabas, y le buscabas. Que no era música para mejor por un morro de seis, siete años, güey. Pero ya al menos ya como que le decías... Es un norte diferente, ¿no? Sí. Y otro así de aquellas épocas, los Beastie Boys, que eran como los abuelitos del rap, cabrón. Porque yo escuchaba rap y eso lo relacionaba siempre así como con música negra y las películas en inglés. Pero la neta, cuando yo vi una imagen de los Beastie Boys, güey, me fijé que eran blancos, güey. Y eso también dije, güey, no mames. Yo pensé que sí. O sea, yo no es que lo relacionara con música negra, güey. Pues es parte de, ¿no? Pero cuando me di cuenta que eran güeyes blancos, dije, ah, cabrón. No, dices, güey, estos güeyes sobresalen del desmadrito acá que está. No, pero ahí estaba tu Lake Roof, ¿no? No, sí. Y está Tupac, y hay mucha más raza que esta, pero machín. Pero al final de cuentas, dices, como que rompieron el esquema, ¿sabes? O sea, era de los pocos que se movieron. No como un Vanilla Ice, que era más comercial, güey. Ah, pero eso es una mamá. ¿Ese fue el Frade o fue Nili Vanili? Vinny Vanili, ¿no? ¿Eh? ¿Quién fue el del Frade? Vinny Vanili. Nili Vanili. Pero sí, o sea, la verdad es que, por ejemplo, de esa edad, como de los 6 a los 10 años, creo que esas tres bandas fueron como muy, como que me marcaron demasiado, güey. A mí en los 90, güey, me marcó mucho, por ejemplo, mi primer concierto, que fueron los Oblosos Cadillacs en el Auditorio Benito Juárez aquí en Guadalajara. ¿De qué aventaron los discos? Un día antes. El día de los discos fue el día siguiente. Este, pero un día antes fui. Imagínate, mi primer concierto, no había ido ni al Roxy, güey, que hubiera ido al Roxy como primer concierto hubieras estado bien porque, pues, empiezas a ver qué onda. No, vas al Auditorio Benito Juárez abajo con los fabulosos Cadillacs. Era un pinche mierdero. Un desmadre, güey. No, güey, empiezan a tocar, güey, y yo no brincaba, pues, pues, brincaba porque estaban aplastados, que todos brincaban. Y yo dije, ¿qué está pasando? Me estoy, me estoy ahogando. Bueno, me voy a hacer el desmayado. No, no me voy a hacer el desmayado, no me puedo caer, güey. Es la misma inercia, güey, ahí mismo los pinches lámios no pegaban. Sí, fue como una experiencia extraña de decir, güey, en realidad llegó unas dos, tres rolas que me empezaron a sentir mal porque me estaban apachurrando, ¿no? Como te digo, hubiera sido mejor ir como al, primero al Roxy, este, y empezarme a adentrar así como al tema de conciertos y así, pero te vas a la, a lo más rules, pues, también ahí, ahí te desesperas. Lo que fue el concierto fue chingoncísimo porque, pues, estaba, estaba a reventar, pero aparte se aventaron un muy buen show ese primero. Y, y sí, güey, pues, salí ahí yo así como, güey, pues, vamos a comprar un disco ya. O sea, que, por ejemplo, discos ya tenía, ya en ese entonces, eso fue en el 98 aproximadamente, 98, 99, no me acuerdo bien el año, que salió en la American Online, que fueron los discos que regalaron. ¿No fue cuando vinieron de la gira de Lola Chao? No, 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 fue antes, porque Lola Chao vino en el Hard Rock Live, entonces, y habían venido previamente al Hard Rock Live también, pero con el anterior. De hecho, fue un evento de las fiestas de octubre, no tocaron como tal en las fiestas de octubre, pero fue auspiciado por las fiestas de octubre. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, que de hecho, antes, las fiestas de octubre, no sé, ahorita, ya ves que en el palco principal, en el foro principal, pues, vendían antes los boletos así, por eso se aperraba machín. Sí, pues, todos se bajaban. Y todos se bajaban, o sea, se brincaban incluso los, este, pues, las guardas ahí, al ruedo. Era un atascadero, y también fue el de, yo ya tenía discos, entonces, mi primer disco fue el de, el de Oasis, ese disco de cuenta que me lo vendió un vecino, que, que a veces iba al gabacho y así, y traía discos y, pues, aquí, si no ibas al culto o así, pues, no había tanta opción, no, no es que vendieran discos en cada esquina, ¿no? Cuando recién empezaron a salir. Si encontrabas cassette, ¿no? Y cassette piratas por todos lados, de menor calidad cada vez, cada vez más. Este, y, y sí fue mi primer disco el de Oasis, y también son de las, de las dos banditas que me marcaron en ese año. Que ahorita, en el, en los dos miles, también me marcaron unas de los noventas, pero, pero ya en los dos miles. Pero esas fueron a mí en los, en los noventas. Una por el primer concierto, y la otra por el primer disco, que me llegó el mismo sentimiento del cassette. De, güey, este es mi, mi primero, güey, este es mío, y, pues, de nadie más, pero, pues, caí en lo mismo. Nadie de, de mis círculos le gustaba a Oasis, pues, estaba, estaba muy cagado. Sí, a mí otro, otra banda que me marcó por, por la enseñanza que me, que me dio en ese momento, que era pinche y morro, meco, teto. A mí me tocó una época diferente a ustedes, porque era muy complicado conseguir música, ese tipo de música. No había internet, no había nada, ¿no? Los medios, en domingo nomás, sí. No, 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 siempre en domingo que era una mamada, güey, y, y, bueno. Entonces, a mí me gustaba Pixis, estaba, era como en el 89, por ahí, y la única manera de conseguir la música de esos güeyes era cassette grabados que alguien conseguía, güey. Sí. O, o había ciertas, ah, ciertas tiendas que se especializaban en vender cassettes grabados, güey. Sí. No eran ni siquiera los originales, porque estaba bien cabrón conseguirlos, y el güey que los conseguía, pues, era su manera de hacer business. Entonces, yo no los conocía, güey. O sea, me refiero, no conocía a Pixis físicamente. Físicamente. Yo ya había escuchado el Dolittle, y había escuchado el Surfer Rosa. Pero yo nada más me los imaginaba, cabrón, porque, pues, no, no había tele de cable, no había nada, no había YouTube, no había nada, cabrón. Entonces, yo decía, mames, el pinche Vlad Francis ha de estar mamadísimo, cabrón. Tanto burro. Tira madrazo, sí. Barbado. Y más porque los güeyes que sí salían en las portadas de los discos eran los de música gran, cabrón, ¿no? O sea, los pinches güeyes gringos que estaban en ese entonces, y luego Pixis era de Boston, y yo decía, Puta, estos güeyes han de estar acá como, no sé, güey, bien pinches acá, ¿no? Me los imaginaba. Mamadísimos. Entonces, un día, en el Quinto Poder, que creo que todavía queda una tienda por ahí, en el centro, que se especializaba en vender música, había unas postales de las postales que te mandabas por correo, güey, y era una postal de Pixis, güey, y decía Pixis, y venían las cuatro fotos de los cuatro culeros, güey. La compro, cabrón, y le digo al pinche dependiente, porque aparte se especializaban en heavy metal los vatos, güey, ¿no? Entonces, pinches vato greñudo, barbón, acá. Digo, oye, güey, ¿tú sabes quién es quién? Y me vale madre, casi, casi me dice el cabrón, ¿no? No, y veía. Entonces, yo veía las fotos y la empiezo a ver y digo, no mames, cabrón. Pues la Jim, ¿cómo es Jim Bino? ¿Cómo se llama? Kim Bill. Kim Bill. Kim Bill. Dije, ¿cuál será, cabrón? Cada uno. Todo lo que yo me había imaginado, o sea, como cuando lees un libro y te hacen la película, cabrón, que dices, no mames, no, o sea, no me cuadraba el audio con la imagen de lo que yo traía en mi mente, güey, para mí fue una gran lección. Ya después cuando los vi tocar en vivo, porque aparte ya después empecé a comprar los discos y cassettes originales, y pues esos güeyes no salen en las portadas ni nada, güey, les valía madre, cabrón. Sí, no. Y veo a este güey que sale con pinches camisitas X, o sea, como cualquier hijo de vecino, y digo, es que esa es la esencia, cabrón, o sea, lo que realmente importa es la pinche música, ¿no? Que en este entonces sí. Es como los locutares, ¿no? Escuchabas la voz y decías, está, va a estar bien chida. Sí, mami, mami. Sí, ya ves a la show baby y dices, ay, ahora entiendo por qué le decían show baby, ya. Este vato te da unos madras de tumba y eres bonito. Sí, ya lo ves. Hola, ¿cómo estás? Chamba, güey. Sí, está, está, cabrón, pero sí. Sí, y luego. Bueno, miren, pues ya es que ya después salió MTV y ya. Sí, ya puedes ver. Exacto. Esperaba que saliera el video durante como seis horas, ya salió el video de tres minutos y ya, bueno, ya lo vi. Y teníamos la oportunidad en ese entonces, había muy buenos programas, y digo había porque ya ahora desconozco, no sé, ya no escucho, Radio Universidad de Guadalajara. Tenía unos programazos donde ahí conocíamos. El despeñadero. La música. Está, el despeñadero. El despeñadero clásico. Pero estaba uno que era de lo que llaman la obra música alternativa, que se llamaba, este, Ausencia de Color, con el buen Cheto, Cheto de la Rocha, y ahí ponían toda la onda inglesa, güey. O sea, ahí conocimos, yo conocía XCC, conocía los Inspiral Carpets, conocía, este, My Bloody Valentine, Cotto Twins, un chingo de banda que acá, pues, nadie sabía ni qué chingado, güey. Pero, pues, te traían la info, güey. Fíjate que también hay, ahorita que decías eso de Radio Universidad, yo recuerdo dos programas, aparte del despeñadero había uno que se llamaba Expreso de Mediodía, que era de, no me acuerdo, pues, Blank, Miguel Blank. Enrique. Enrique Blank. Y la verdad es que también tenía muchas rolas hacia alternativas, así que sacaba a lo mejor del disco de Blurie, o sea, de nuevas banditas que iban saliendo, y que la neta fueron, fueron formando ese como, uno que tenía Gil Flores, este, el de Roots Alternas, pero antes de que lo sacaran en radio, tenía una, como su difusión propia, y el güey movía muchas banditas a cada que venían del extranjero, muy alternativas, ¿no? No sé, MGMT, este, los vacinos, todo eso de lo que ahorita viene de los 2000 y eso, ese de Expreso yo lo escuchaba por ahí de los 90, 99, 2000, y la neta eran buenos programas de estos cuates, ¿no? Que son de los precursores aquí de la radio también en Guadalajara. Sí, sí, sí escuchabas ya campechaneado, ya empezabas a buscar nuevas alternativas porque los medios ya te daban, porque antes cuando, sí, como decías, no había muchas alternativas, ¿no? Incluso, yo recuerdo el Violator, lo compraron en el Submarino Amarillo mis carnales, güey, o sea, juntaron una lana, güey, porque lo traían de Inglaterra, güey, entonces fue un pedo, y dices, bueno, pues debe estar muy chingón, güey, el disco, pues, porque viene de allá, güey, ¿no? Y me acuerdo de los pinches viniles, güey. Y fue fabricado aquí y se lo llevaron. Exacto, ¿no? Que es todo el pedo, ¿no? De las disqueras también. Lo pusieron en el sello. M. Vámonos de regreso. Como los Levi's que los hacían en León. Sí, sí, o los Reeboks. Lo mandaban y lo regalaban, cabrón. O los Reeboks, que estaban muy de fama en esas épocas. Yo, había una tienda que se llamaba Music Box, había dos, una en Plaza Bonita y otra en Plaza del Sol, y yo ahí encargaba los discos, y también en Casas Batner, tenían un catálogo, güey, como si fuera la sección amarilla, y los buscabas por orden alfabético, y ahí veías, o sea, pero no veías las portadas ni nada, güey, o sea, realmente lo que eras, o sea, yo, todos los discos que yo tenía de XTC, los compré encargados, porque eso sí, no había nada acá, güey. Sin saber casi nada del disco, nomás era a buena fe, es buen grupo y... Había una revista que se llamaba Melody Maker, o hay todavía en Inglaterra, y la comprábamos en un puestito ahí en el centro, obviamente llegaba con dos meses de retraso la chingadera, y ahí veíamos, o sea, era reportajes de música de Inglaterra, y aparte todos los conciertos, eran como tres páginas de los conciertos que había en Manchester y la chingada. Y, por ejemplo, yo, sí, ahí veía a Morrissey, Sol Out, la chingada, este, Inspiral Carpet, Sol Out, Charlatan UK, y yo decía... Es decir, el que escribías y te daba buenas reseñas, te decías... Sí, estuvo bueno, igual estuvo, pero estaba hasta el culo del vato, yo decía, nada más, está como madre, el pinche concierto, todo, pero si te lo escribía bien, pues te llegaba acá, tres meses después. Te motivaba, güey. Que, de hecho, hay una anécdota curiosa de que el logo de Oasis, ya ves que es como blanco-negro, pues, o sea, es porque los fanzines o los flyers eran en blanco y negro, y ellos querían que, pues, no tuviera pedos a la hora de repetir... De la inflación. Ajá. Pues, sí, güey, pues está, 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 está lógico el rollo. A Blura sí lo conocimos también, está un chingo de bandas, que la neta estuvo súper chingón en esa época, y pues Robert Smith, cabrón, que para mí fue como, para mí, para mí, el, el que me empezó a abrir la brecha en la música, pues, inglesa, cabrón, ¿no? Aparte de los Beatles, obviamente, cabrón, ¿no? Yo ya lo conocía desde hace mucho, entonces, cuando salieron los caifanes, sí se me hicieron así como que dije, ay, estos güeyes es como que... Sí, 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 el look, el look, el look, el look, sí, el look, pues ya, sí, la verdad es que el primer disco, se me hace un muy buen disco de caifanes, me gusta mucho. Es donde viene bien, sí, sí, el primerito, el primerito, este, y el del silencio se me hace un discazo. Yo, ya, ya después, otras bandas que me influyeron, pero ya en los 2000, ya iniciando la prepa, me compré copilados de, de Smith, que se llamaban The Best. The Best, luego había otros que se llamaban The Very Best. The Best, ¿no? Como lo más mejor. Lo mejor de lo mejor. The Very, Very Best. Entonces, ah, cabrón, y este, no, pues venían como las mejores rolitas del disco, ¿no? Sí. Que dijeron, este ya nos está vendiendo, ¿qué hacemos? Pues un copilado, ¿no? Un pinche hit, un hit one, hit one. ¿Y cómo le llamamos The Best? Que lo mejor, ¿no? Ah, batota, los pinches Smiths. Entonces, empecé a escuchar mucho los Smiths, porque ya se usaba el Disman, y te tenías que poner tu disco, y era un rollo como estar cambiando de discos, ¿no? Más en camiones y eso. Pues te ponías un disco, pues te lo chutabas, ¿no? Decías, ah, no, estuvo bueno este. Pues de ahí le brinqué al Morrissey, ¿no? Y ya también todos sus discos, hombre, está bueno. Entonces, ahí me empecé a bañar mucho de la cultura de Morrissey, y cómo el impacto que tenía en sus conciertos. Ahí ya podíamos ya conseguir videos y eso, ¿no? Sí, ya, ya. En los 2000 ya podíamos conseguir los videos y ya, pues, ah, nomás ve cómo se desmaya la gente, ¿no? Que se subía ni lo abrazaba, ni la chingada, ¿no? Y aventaba su camisa y se peleaba, ¿no? Sí, güey, o sea, de hecho, cuando vino... En esas zonas se me sentían como, ah, cabrón. De hecho, no sé si saben un dato curioso, ¿se ven que a Robert Smith le cae, le cae gordo? Sí, de verdad, sí. Sí, a mí me cae gordo. Tienen bronquillas. O sea, a mí me cae gordo, cabrón. Los dos tienen sus pedos. Total. Sí, sí, sí. Por ahí del 2006 vino a la BFG, y ya, pues, dije, güey, pues, está chingo, ¿no? Ya estaba hasta abajo, ya estaba adelante. Pues no sale el güey, y pues sale, güey, una presencia de escenario, güey, que te muta, güey, y te quedas así como, ay, güey. Sí, ese es buen front panel, güey. Sí te saca de onda. Yo lo vi en el Diana y lo vi en la BFG. Y nomás empecé a ver que se desmayó dos, tres bandas. Dije, ay, güey, con la mirada. ¿Qué hizo? Un hombre tan cabroncísimo el vato, ¿no? Y canta bien chingón en vivo también, güey. Sí, no sé, entra todo su show, a mitad del concierto viviendo una camisa, se pelean por ellas. Esto también me llevó a conocer, como compré el The Best de Smashing Pumpkins. Ajá, los Smashing. Es que lo ponías el disco y te lo tenías que chutar, ¿no? Era bonita también esa parte, ¿no? Bonito grunge. Porque conocías el grupo como a fondo, ¿no? Sí, que después, bueno, no después, pero empezaron a sacar discos también de los singles, que eran los puros sencillos. Sí, los sencillos. Sí, sí, sí. Era algo así como para... Yo sí conocí una banda, digo, la de por ahí del 2000, que se llama Crit. No sé si alguno de ustedes la ha escuchado. Me llegó el sencillo de Hire. Esas veces que, de hecho, estaba... Me metí un concurso de rear, güey, literalmente, güey. Me rearon el disco, güey. Y yo, la neta, ya lo iba a regalar. Y dije, pues, es Crit, se ve medio... Y ya cuando lo escuché, tenían un tono muy parecido a Pearl Jam, güey. Y dije, ah, cabrón, ¿serán estos güeyes o será el mismo vocalista? Y es donde empezó como a buscar la espinita y empecé a buscar más grunge. De ahí, pues, se viene el tema de conocer a Pearl Jam, a los Stuntepo Pilots, que a mí se me dio un contesto atario. Pero, Crit, ¿Crit fue a finales de los noventas? Fue a finales de los noventas. Y como te regresaste un poco a ver toda la cultura grunge. Como a ver la cultura grunge. Ah, como yo, por ejemplo, Smith, pues, ya había caducado en ese entonces. Y ya fue, ay, güey, está bueno. Y pues, me tuve que regresar a toda la cultura. Pero, por ejemplo, a mí me pasó del tema de cuando yo conocí a Blur en las rolas, pues, también regresé a conocer todo el tema de Smiths, el tema de orillarme a ver también a Oasis, güey. O sea, del blit que estaba ahí en tiempo ya, que a lo mejor no fue mi tiempo como tal, pero lo volví a retomar, güey. Y luego encontré bandas que una de mis favoritas es Led Zeppelin, que aunque es hard rock, a mí no me encantó Star Way to Heaven, como que era el hit de todos los tiempos. A mí me encanta una rola que se llama The Ocean, que viene en el House of Holies, si no me equivoco. Y la neta, de los ritmos que tú dices, güey, la bataca, la rola, cómo hasta te imaginas cómo las pinches ondas embonan, güey, donde tienen que estar, güey. Cuando escuchas una banda así perra que te gusta, hasta sabe, te sabe la música, güey. Sí, 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 sí. Como yo ahorita, por ejemplo, si me preguntas cuál es mi misma banda favorita, es Kings of Leo, y ya tiene siéndolo 20 años casi. O sea, porque por ahí del 2006 empecé, no, por ahí del 2002 la empecé a consumir, y poco a poco, poco a poco, y siempre se mantuvo en mi gusto, nunca hubo como que un bajón así, ay, este no, siempre que sale nuevo disco, a mí me gusta, no sé por qué, me engancha y a mí me encanta. No hay una anécdota así como en sí de, ay, este estaba así y tropecica ahí arriba el disco, güey. No hay, güey. Pero la que sí hay, güey, y me acuerdo mucho los Alegres de Terán, güey. Porque mi abuelo, todo el día era, hijo, dale vuelta al disco, o sea, el acetato, ¿no? No, Simón, pá, ya está, órale. Y ya está, y otra vez se acabó el disco, hijo, dale vuelta al disco, hijo, ponte otro de los Alegres, ah, sí, ahí, ta, 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 y ahí yo era el DJ, ¿no? Y así, ponte la canción 3, estaba uno ahí atinándole. Así me trae mi abuelo, pero con Agustín Lara, cabrón. Agustín Lara. Agustín Lara, güey. Sí, güey, era claro. Hijo, a ver, muévele. Muévele, cabrón, y ahí va otra vez la de Azul con Agustín Lara, cabrón. Qué ingresos, mamá. Y esa canción me trae muchos recuerdos porque se la dedicaba mi abuelo a mi abuela, cabrón. No sé. Y antes que podíamos comprar ahí los discos en Music Box, llegaban importados los sencillos, que era un disco con dos canciones nada más. Las versiones, ¿no? Con los chiquitos. No, 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 era el disco en CD. Ah, en CD ya. En CD ya. Y era el sencillo, por ejemplo, Wonder Walkout, y traía otra rola que la habían dejado fuera del disco. Un B. El lado B. No, un B. Traía un chingo de lados, güey. Yo tenía un chingo de Blur, cabrón, que ya se me perdieron, y de Oasis y de Radiohead, cabrón. ¿Cuáles de los que te robaron? Simón. Que eran besides, cabrón. Besides que nunca se grabaron, pues, o sea, por ahí deben de andar. Obviamente las canciones, no es que hayan sido exclusivas de mis discos. Hay grupos que han sacado sus lados B, ¿no? Sí, sí. Este disco es de lados B. Sí, cuando sacan sus cajas así mamonas. Los Maxbox. Sí, todo ese pedo que sacan ahí. Este es el lado B del lado B que no sacamos, güey, ¿no? Porque iba a entrar Wonder Walk, iba a entrar esto. Y hay rolas bien chidas que te das, son sorpresas, pues, como la de Whatever, la terminaron incluyendo en el disco, porque en la primera versión del disco de Oasis no está. Y ya después la anexaron, cabrón. En la siguiente edición, cabrón. ¿Sabes? Yo cuando estaba descubriendo esto de Blur y de Wiss y eso, a ustedes les gusta también Wizard, ¿no? Sí. Y la neta, a mí se me hace una de las bandotas también que tiene unos hitazos cabrones, güey. Aparte que son muy buenos para hacer covers, pero la neta es otra de las bandas que me encanta, güey. A mí sí me gusta mucho, pero nunca he tenido como un... O sea, me gusta muchísimo, pero nunca he tenido así como que, ay, compré estos discos, este... O los fui a ver o algún algo que... No, no, no te llamas así. No, sí me gusta mucho. Si pones, lo escucho. Yo porque, pues, la neta es que, por ejemplo, los de Led Zeppelin se juntaron en el O2 Arena y, pues, no avisaron, cabrón. Pero la neta es que ya no es lo mismo. Yo siento que ya no es lo mismo sin Jumbo Han, padre, ¿no? Porque, pues, la neta, el hijo toca muy bien. Pues, es lo que les platicaba de otras veces, ¿no? A veces las bandas ya sin la alineación titular a veces pierde y hay otras que se vuelven mucho más fuertes, ¿no? Pero en este caso... Ah, y tampoco invitaron al chivajista. A John Paul Jones. A John Paul Jones, que no mames. Hay que ver cómo se pone Linkin Park. Ese es un tema. Con la nueva alineación, ¿va? Sí, es un... Pues, yo no sé. La verdad es que... Yo siento que sí va a ser popular, pero siempre van a decir... Ah, está chido, pero... Siempre hay comparativas. Siempre hay comparativas. Hay más cuando es el vocalista, está más cabrón. Sí, es mucho más complicado. Está más cabrón. No es lo mismo que se haga otro güey. O sea... Porque hay bandas que hacen cambio a todos, ¿verdad? Nomás el vocalista continúa y... Sí. Y se sigue llamándose y va. ¿Sabes? Una que sí fue así que muy fugaz, que siguió con poquito de éxito, digo, saliendo un poquito en otra gente. Inexes, los australianos, después de que Michael Hutchinson solamente sacaron un disco, pero ya no les doy para más. O sea, ya no... Creo que fue el Elegance Wasted y ya no... Como que ya no hubo esa química, pues. Sí, no. Es que Joy Division era este güey. Como los Killers sin el Brandon Flowers. Sí, exacto. Tienes... Pues, cámbiate de nombre mejor, ¿no? La neta. Pues, lo que hizo este güey, el de Foo Fighter. Sí. Que hizo una bandota y dijo, güey... O Chris Cornell, güey. No está... No está Cobain. Chris Cornell también es otro. O sea, a Chris Cornell lo ponías con cualquier banda y hacía un bandononononon que le da un bocerrón. Lo que pasa también con Soda Stereo. O sea, no se pueden llamar ya Soda Stereo ni que pongan el hijo. No, no, no. No, pues es que no es lo mismo, güey. Putazos. No es lo mismo. No, no, no. Más el hecho de pensarlo, güey. Como... No. Es que también... Casi quiere golpear a Benito. No, no, no. Y tiene que ver también, o sea, con la parte de... Si es el cerebro creativo, güey, pues está más cabrón, güey. Sí, obviamente. Si es el que hacía las rolas y aparte cantaba y aparte tocaba la guitarra, pues no mames. O sea, por ejemplo, los pericos, güey. Ahí medianamente ahí la llevaron, güey. Sí, pero nunca... Han sobrevivido. Han sobrevivido. No fue lo mismo. No, vaya, no. Pero es como la Versus Belgarabá. Ándale. Ándale. Que también se salió el vocal y... Ajá. ¿Qué es lo que te digo? Es como el de los prisioneros que no está el vocal. Ajá. Ah, ¿no está el vocal? No, que no estuviera el vocal. Ah, sí. Ah, cabrón. Pues ya no. Exacto, güey. O sea, no, güey. No, la neta, no. Ándale y sin Beto Cueva. Pues sí, más o menos, güey. A mí como no me gustan me valdría madre, pero sí, güey. No, pues, no. Pero entiendo el punto. Entiendo el punto. Pero es como Fabulosos. O sea, Vicentico, aunque tiene su, por ejemplo, su trabajo por aparte, pues no puedes vincular a otro vocalista de los Fabulosos, güey. O el caso de... Con todísimo respeto para Leonardo, pero Leonardo... Fobia. ¿Fobia? Sí. O sea, el que hace todo es Paco, güey. Pero de todos modos, si se sale Leonardo, vale madre, Fobia, güey. Sí, sí, sí. Hay algún ejemplo, así como Versuild o Perico, pero de habla inglesa, que si haya salido el vocal y haya seguido... Génesis, no, ¿ah? Génesis, sí, güey. Se salió Peter Gabriel y cantó Phil Collins, güey. Ese es de las bocas, güey. Peter Gabriel era... No, pues, chingonazo, el pinche viejo. Salud. Anda malito ya, pero... Pedro, mi Pedro. Mi Peter. Ahí estamos, eh. Yo lo vi una vez aquí en el Telmex muy chingón, Don Pedro. Sí, está. Don Pedro, para los compis. Don Pedro, para los compis. Ajá. Sí, no, pues, y está Génesis y cuál otra, que digas... Pink Floyd. Pink. Pink Floyd, Roger Ward. Primer güey, el que estaba bien loquito, se me fue el nombre. Sid Barrett. Sid Barrett. Sí, sí. Y entró en su lugar. Pues estos dos güeyes... Se dividieron. Se dividieron. Se dividieron tanto Pink como Roger. Porque, por ejemplo, en las bandas, pues sí pasa mucho eso, ¿no? Se dan los vocales y entre las locales las bandas de... Ha habido bandas que los han suplido, pero porque... No sé. Yo sé que para mí es falta de desconocimiento, de conocimiento más bien. O sea, no tengo información. Pero sí, mucha gente que le gusta ese género de banda, pues si se sale un güey, sí nota la diferencia. Para mí, güey... Pero es que normalmente se hacen solistas, güey. Exacto. Un ejemplo muy... Por eso te digo, pero un güey lo suple y, pues, para mí... Sí, sí. Pero para la gente que le gusta, si dice, no, estaba mejor con el Julio Preciado. Sí. Ese es el ejemplo, güey. Pero para mí es la misma chingadera, pues. ¿Qué es otra? ¿Qué es otra? ¿Qué es otra? Este güey fue el que rompió ese esquema, güey. Sí, está bien. Me salgo de la banda poderosa, me pongo de solista y la rompo también. Que es como, por ejemplo, transfiriéndolo al tema de Gabacho. Por ejemplo, Son Tempo Pilots, estuvo ahí el de Guns N' Roses, estuvo Chester Bennington, pero obviamente no era lo mismo, güey. Y ahorita consiguieron a alguien que tiene el vocal similar a Scott Wheyland. No es lo mismo, pero es más barato, si dijeron por ahí, güey. Pero eso también no se me hace chido, güey. O sea, como buscar una copia... Es como el preservar la banda, güey, porque necesitan hacer lana, güey. Es que, por ejemplo... No entiendo, güey, y es parte de un modus vivendi y hay que comer, güey, pero... ¿Cuál sería la estrategia? ¿Poner a dos vocales? Pues te sale uno, el otro ahí está... ¿Sabes a quién le pasó así? A Cassavian, güey. Cassavian. Cassavian tuvo problemas legales en el vocalista y entró el guitarrista a Chalquite, güey. A lo mejor, güey, tienes una idea millonaria, güey. Y que cada grupo que se forme, güey, como los equipos de fútbol, tenga dos guitarristas, uno en la banca, un bajista, uno en la banca, un bataco, uno en la banca y un vocal, uno en la banca. Ah, ¿qué me voy a hacer y que se pone pendejo uno? ¡Ah, chingado! Cambio. Caliente, cabrón. Cambio. Sacame la tarjeta. Y salen todos en la foto del disco y la chingada. Y se van campechaneando los conciertos para que la gente los vaya conociendo en la chingada, güey. Entonces ya... Ya vamos, ya estamos delirando, cabrón. Idea millonaria, pinches grupos musicales. Ya estamos delirando. Esto fue Perros sin Reserva, nuestros grupos favoritos y que nos marcaron hoy y siempre. Estamos. Gracias. Gracias. Gracias.